No. A la fecha, la Constitución Política ha sufrido 40 leyes de reforma constitucional. En 2005, entre otras cosas, se eliminó el cargo de senadores designados, se redujo el período presidencial a cuatro años y aumentó las atribuciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, pese a todas las reformas que ha experimentado, su contenido esencial se ha mantenido intacto. ¡Gracias!